Otra armadora que le está yendo muy bien fue Kia. Durante 2015, Kia Motors vendió en nuestro país 11 mil vehículos, es decir, un 22% más de lo que tenían previsto. La armadora surcoreana Kia Motors rebasó su meta de ventas en 2015 en México al comercializar 11 mil unidades y superar su plan inicial de 9 mil. De acuerdo con su reporte de comercialización, esto representó un 22% más de lo previsto, derivado de la buena respuesta de los consumidores mexicanos y a la variedad de vehículos con los que llegaron al país. La empresa asiática precisó que su modelo Sportage representó el 53% de sus ventas en México, seguido de Sorento con 25% y Forte con 22%. Actualmente, Kia tiene 46 distribuidores en el país, mismos que están ubicados en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Cancún y la Ciudad de México. La armadora contempla iniciar operaciones en su planta de pesquería Nuevo León el próximo mes de mayo, informó José Sánchez Perales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. Adiós.